¡Vamos! ¡Anda! ¡Vamos, salto profeta! ¡Camina! ¡Vale, Dios! ¿Quién? ¿Por qué no llamas a los ángeles? ¡Aquí te salven! ¡Anda, soldados! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Vamos, salto profeta! ¡Vamos, salto profeta! ¡Vamos, salto! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda, soldados! ¡Camina! ¡Camina, salto profeta! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Osana! ¡Osana, el que viene en el nombre de Dios Israel! ¡A morir por el hombre! ¡El golfe está me ha quedado honrado por su sucesión! ¡Llorar! ¡Llorar, hipócritas! ¡Que nos lo limitanos! ¡Llorar por el pavo! ¡Por el embaucador! ¡Por el falso profeta! Samuel Téngose Por caridad Dame un poco de esa agua Que contiene tu cántaro Anda, si quiero maldito Mi pozo se secaría Si tus malditos labios Bebiesen de tu agua Samuel Por caridad Permite que descanse un momento A la sombra Desemparrado Deja que descanse un instante Al pollo De tu puerta Oh, democador Tu contexto marchitaría Los dos despármanos de mi parra Samuel Aún puede salvarte Por caridad Ayúdenme a llevar la cruz Hasta el Gólgota Suelor me peso Me postro Y las fuerzas Me abandonan Anda, hechicero maldito Pero Dios ¿Por qué no llamas A tus ángeles A que te salven? Anda, democador Anda, hechicero maldito Anda 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 Tú lo has dicho Samuel Tú lo quieres Te ofrecí el paraíso De mi padre Y me has dicho Anda Te pedí un asiento Para darte un trono En la mansión De los cielos Y me has dicho Anda Pues bien Samuel Belibet Yo luego Descansaré Pero tú andarás Sin cesar Hasta que yo vuelva Tus pasos No se detendrán Nunca Serás inmortal Pero tu inmortalidad Será tu peor castigo Prepara tus sandalias Prepara tu callado De viaje Y me di Me has dicho Anda Pues tú andarás Sin cesar Hasta la consumación De los siglos Anda Samuel Belibet Maldito Como tu patria Pagarás Por el universo Hasta el día Del juicio final Anda Anda Vamos Hechicero Le mata Cruz Vamos Vamos Le mata Cruz Vamos